Y por supuesto la música ocupa un espacio central en nuestro programa y vamos a encontrarnos con hoy vamos a reencontrarnos porque la escuchamos siempre con una voz verdaderamente aterciopelada una de las grandes promesas de la música local en expansión en la provincia y en el país porque la música no tiene fronteras, estamos aquí en vísperas, en vísperas, en horas nada más de acudir a este amor de verano al que estamos acostumbrados todos los jueves de este 2024 en el CC Güemes donde una de las figuras cruciales y estelares es la de Brunella que está acá con nosotros ¿Cómo te va Lucas? ¿Cómo te va Lucas? Todo bien, muy contenta de estar en esta ciudad de nuevo y nada, muy ansiosa por el tremendo show que va a haber esta noche Claro que sí, te está preparando con todo para este amor de verano Sí, tremendo ¿Cómo te trata este verano, este amor con la música? Así que fue un verano tranquilo y muy interesante porque estuve terminando de grabar mi segundo disco así que poniendo en marcha algunos proyectitos que habían quedado un poco atrasados pero muy contenta por esta fecha que va a estar increíble junto a Nena Genix esta noche en el Güemes y nada, invitar a todos a que vengan porque va a estar muy, muy lindo Ahí vamos, estás con todo el entusiasmo, con toda la energía Sí ¿Quiénes son los músicos que te van a acompañar antes que nada? Me va a acompañar Franny, me va a acompañar Bruno Rita en la guitarra, Lautaro Suárez en el bajo y Jair Antonelli en la batería y junto a Pau del Río en el saxo, que va a ser un show épico porque vamos a montar una tremenda banda que nadie se lo puede perder, ojalá porque es increíble lo que suena Así mismo, así mismo y sobre todo con toda tu frescura y con todo ese brío renovador que trae tu música Sí, sí, sí De alguna forma, es necesario que ocurra todo eso, que alguien cante sin autotune que alguien no trate de seguir un estereotipo, te lo agradecemos enormemente Gracias, gracias por reconocerlo Un poco de qué va, a propósito de esto quiero preguntarte ¿De qué va toda esa búsqueda o todo ese movimiento que venís llevando para encontrar? Y yo soy cantautora, yo escribo sobre mí, sobre lo que me pasa, mucho sobre mis emociones Trato de que cada canción mejore a la anterior Que cada vez se describan mejores los sentimientos y que eso también toque alguna fibra de quien me escucha y pueda disfrutar también de mis temas que yo tanto disfruto de hacer y de cantarlos y de presentarlos Claro, claro, y un poco también esa búsqueda compositiva viene tal vez del lado de las carencias o de las heridas de donde florece algo que es verdaderamente transformador Completamente, y no me gusta encerrarme en un solo género entonces es como que voy coqueteando con varios géneros, con el rock, con el R&B, con el soul, con el rap Muchos ya me dijeron, vos sos rapera, no sos cantante Bueno, soy un poco de las dos, rapera y cantante Sos un poco reticente también a ese corset de soy esto, soy esto, hago este género o hago este tal otro No me gusta que me limiten Claro, me gusta encorsetarte para nada Completamente Sin embargo, absorbés de diferentes géneros también y tenés muchísimas influencias también ¿De qué te has nutrido a lo largo de tu vida? Y mucha música negra, en casa se escuchaba mucho tango también, mi abuelo era abandononista Entonces estaban todas esas raíces muy musicales en casa que uno no puede escapar porque bueno, mamá escuchaba a Luis Miguel Yo era más del palo de Sui Jenny, Charlie García, del rock nacional No me pongo de pie porque me salgo de foco, te digo Completamente Palabra santa Mercedes Sosa también, otra de mis grandes referentes en cuestiones de los graves en las voces y todo el trabajo, digamos, vocal que tiene ella Música negra, arrolete, mucho soul, pero sí, la búsqueda es constante y actualmente también escucho mucho Nafta, que es una de las grandes bandas referentes del país compositivamente y musicalmente y su puestas en escenas también, son muy interesantes y en esa está la búsqueda Ahí va, la búsqueda y el encuentro también ¿Qué es lo que te pasa cuando te encontrás justamente con tus canciones ya resueltas? Con algunas que escribiste hace mucho tiempo y otras más recientes Vos te pones en el lugar de oyente, ya lo dejas volar Eso ya de alguna manera no te pertenece tanto, le pertenece al otro ¿Qué pasa cuando te pones en ese lugar? Bueno, mirá, este verano que estuve trabajando mucho en finalizar el segundo disco son canciones de hace tres años atrás que yo las vengo trabajando hace tres años y yo las escucho y digo, wow, no puede ser que esto lo compuse hace tres años y recién ahora está viendo como la belleza de, ya a punto de salir y nada, es hermoso ver un trabajo que lleva tanto tiempo y tanta emoción y tanta sensibilidad también, viste, artística y escucharlo y ya se me empieza a poner la piel de gallina de cuando lo escuche la gente es como, no sé, tengo muchas expectativas a lo mejor Buenas, ¿no? Te digo que hay una figura que representa mucho lo que es el acto de emprender a través de la música y un poco lo que tiene que ver con vos misma y con tu carrera que ocurre en este video que se está viendo en pantalla, por ejemplo cuando quien se ve del otro lado, que vos no sos la que está acá sino la cantante que está ahí, que está en ese acto performático agarra la pelota de básquet y tira al aro y por más que le pegue en el palo y no le emboca como ocurre todo idílicamente en esos videos yanquis y todo eso, por más que no le emboca, sigue cantando porque el poco no está puesto ahí en hacer ese gol sino en continuar cantando Es la belleza de todo lo que es la audiovisual también que este video es hermoso grabado acá en Rosario nada, aguante el arte Por supuesto, y vamos a reivindicar esto que estás diciendo hoy mismo en Amor de Verano contame con quién te vas a presentar, recordanos y por dónde podemos sacar las entradas, en dónde todo Bueno, hoy vamos a estar en Amor de Verano en el CC Güemes, Centro Cultural Güemes junto a Nena Genix, una banda de Capital y pueden sacar las entradas por Entradas Play así que nos vemos ahí, esta noche Ahí vamos a estar, pero antes vas a tocar algún tema acá Obvio, tocamos la flor, tocamos la flor Está Bruno también acá, así que nos vamos a aprovechar Vamos a disfrutar, te tengo acá a Brunela no nos lo vamos a perder a disfrutar de muy buena música después de esta muy breve pausa Mi cabeza en colisión, casa en descomposición mi mente en plena erosión le doy gracias al amor le doy gracias a la flor Lo único que puede junto no es la verdad pero el desastre lo de dar no toda es libertad lo que decimos mal te pregunto dónde estás el teléfono sonando pero no recibo un callback no recibo un callback ya que nunca fui muy religiosa te cuento pero en tus ojos a mi Dios encuentro no te miento estoy perdida mi cabeza en colisión casa en descomposición mi mente en plena erosión le doy gracias al amor le doy gracias a la flor de cabeza en colisión casa en descomposición mi mente en plena erosión le doy gracias al amor le doy gracias a la flor no me gusta el otro porte prefiero andar en Chile encaminando con todo mi porte no le pongo azúcar a la chocolatada pero me gustaría dártela en esa boquita esto se está poniendo un poco loco con toda esta letra yo me desconozco y de paso le confieso que al final termino siendo una cobarde casi todo el tiempo no me animo a coquetearte pero ya veo como podría enamorarme de vos mi cabeza en colisión casa en descomposición mi mente en plena erosión le doy gracias al amor le doy gracias a la flor mi cabeza en colisión casa en descomposición mi mente en plena erosión le doy gracias al amor le doy gracias a la flor mi cabeza en colisión casa en descomposición mi mente en plena erosión le doy gracias al amor le doy gracias a la flor Mi cabeza en colisión, casi en descomposición Manta en plena oración, le doy gracias al amor